Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo nos vamos a la biblioteca. ¿Os venís conmigo? Pues venga, quedaos a ver el vídeo. Bueno, voy a ir a la biblioteca y he pensado, pues voy a contarles los cuatro libros que tengo aquí que tengo que devolver y voy a echar un ojo a ver si me traigo alguno que tengo muchos, pues si ya lo sé que tengo muchos, pero yo cada vez que voy a la biblioteca pues tengo un pequeño problema y es que me acabo trayendo algún libro capaz soy de ir hoy y casualmente no encontrarme ninguno que me guste pero bueno, así os grabo algún clip, si me encuentro algún libro que ya haya leído pues luego en voz en off, obviamente, porque en la biblioteca pues difícil va a ser el ponerme a grabar y hablar pero bueno, ya veremos a ver qué sale de aquí. La intención es enseñaros los libros que voy a devolver y enseñaros también los que me traiga. Así que venga, vamos ya. El primero es Carcoma, ya os he hablado de este libro varias veces, bueno varias he hablado directamente en una reseña de Instagram también, que por cierto, os dejo por aquí y abajo en la caja de información mi usuario para que os vayáis a echarme un ojo, que ya sabéis que ahí estoy más activa y además allí vais a encontrar el link a un directo que tuvimos Eva de Vita Lecturitas y una servidora que también os lo dejo o intento dejar abajo hablando de este libro que es uno de esos libros que entran dentro de nuestro reto de leyendo libros favoritos de compañeros y compañeras booktubers de 2022 entonces, este es el libro que elegimos para leer en febrero, lo hemos ido alargando yo lo cogí luego a mediados de marzo porque tuvimos que dejarlo un tiempo por cosas de la vida y tuvimos bueno el directo para mí ayer, para vosotros ya hace unos días y es un libro que o te gusta o no te gusta o esa es a la conclusión de que lleva, a la que llegamos pues que me han llamado y me he perdido de que estaba hablando el caso, que nos va a hablar, os voy a ponerme donde yo creo que me he quedado en esta historia nos va a hablar de la historia de una familia contada por mujeres contada por dos de esas mujeres, la vieja y la nieta y bueno pues van a contarnos varias cosas que han sucedido en su familia es un libro de, digamos, denuncia social, denuncia, no sé, mucha crítica, hay mucha crítica y la verdad es que es un libro que amas o que odias yo ya os digo, os voy a remitir al directo que hicimos Eva y yo, que lo tenéis abajo y en el wrap up del mes de, bueno en las últimas lecturas de marzo también está, también os dejo el vídeo así que bueno, como no sé por dónde me he quedado, tampoco me quiero hacer pesada y ya está, ahí lo dejo, y perdón por el corte otro libro que me acabé anoche y que me ha dejado el cuerpo del revés La ciudad de los vivos, de Nicola la Gioia no os voy a hablar mucho de este libro porque pretendo hacer un vídeo hablándoos de los últimos true crime que he leído que son... y bueno pues os explico más sobre ello hoy me da hasta mal rollo hola, que friki soy es un libro de true crime como os digo y nos va a contar el caso, un caso que sucedió en 2016 miro porque nunca sé si es 2006 o 2016 2016 hace 4 días, 4 días, o sea hace nada, 6 años, fue en marzo además o sea, hace nada fue hace 7 años, vale hace nada, hace 7 años, hizo 7 años el caso, fue un crimen que conmovió mucho a la sociedad italiana fue un chico que lo torturaron, le hicieron de todo o sea, un caso que fue muy mediático es un libro gordo vamos a ser sinceros no es sencillo de leer pero bueno, ya os contaré, ya os digo más este libro lo cogí porque lo recomendaba mucho Juan Naranjo de... Juanito Librito, vamos, Juan Naranjo y habló de él a mí me maravilló ya sabéis que el true crime a mí me gusta mucho y dije, pues lo tengo que leer lo he leído y ya os hablaré, ya te digo más profundamente de él porque vamos digno, digno digno de mención es este true crime y como voy a devolver a la biblioteca quería enseñároslo aunque hable a posteriori de él pero bueno, quería enseñároslo luego, por otro lado voy a devolver esta novela gráfica que se llama Bibliomanías siempre tengo que leer el libro porque me sale bibliotecomanías o yo que sé Bibliomanías que son escenas porque no es una historia no es una novela gráfica al uso son como varias tiras de cómic ¿vale? varias tiras vamos, varias situaciones en las que van a hablarnos de situaciones a veces absurdas a veces disparatadas pero en las que muchas veces os vais a sentir identificados como lectores y lectoras son situaciones pues yo que sé no sé qué deciros no te arriesgues a que una mala película te estropee un buen libro yo que sé luego sale aquí como Trump pone está claro que cualquiera puede sacarle partido a un libro y sale apoyando las piernas encima del libro no sé son situaciones absurdas disparatadas que te lees en un momento en dos tardes yo me lo leí en dos veces que me senté a leerlo porque es verdad que aunque se lee muy rápido porque tienen cuatro bocadillos por viñeta o sea un bocadillo por viñeta o dos no sé está guay te hacen reír mucho y ya os digo hay momentos en los que dices madre mía somos frikis madre mía o sea te hace pensar el nivel de frikismo cuando lo ves desde fuera pero te sientes muchas veces ya os digo identificado que os lo recomiendo vamos y además está ilustrado por Laura Pacheco que dibuja fetén otra novela gráfica ya es el último libro que os quiero enseñar sí porque solo tenía cuatro es esta de aquí recuerdos de perrito de mierda de Marta Alonso Bernat este lo voy a devolver porque se me acaba se me acaba pero no lo he leído voy a ver si lo puedo dejar y volver a coger aunque sea con el carnet de mi marido o me lo pueden renovar Alex ya se lo había leído y pone es aquí la vida cotidiana de un perrito y de su ama rica en experiencias y matices hasta que un día zaz todo se interrumpe de forma aplastante y el perro ya no tiene más vida su ama la filósofa María Fuencisla no sabe no entiende nada se le golpean los recuerdos del pasado y el dolor constante de la pérdida al afrontar el presente a ver pues los dibujos son brutales vale son súper chulos y yo tengo ganas de conocer los recuerdos de perrito de mierda así que este voy a intentar a ver si le doy un poquito de pena a la bibliotecaria y me lo deja coger con el carnet de mi marido ya os digo o dejarlo y soltarlo y volver a cogerlo ya os contaré voy con la idea de coger algún libro no me explico no voy con la idea de coger ningún libro en concreto pero yo nada más entrar allí que ya veréis hay una stand que pone novedades que se va a ver la perez novedades no novedades que sean libros nuevos sino que es novedades que acaban de llegar a la biblioteca también nada más entrar a mano izquierda está la comic teca que allí pues me encuentro cosas como estas que me encantan y me tengo que traer así que bueno pues no sé si sabéis no sé en vuestras bibliotecas aquí en Madrid la de tres cantos puedes coger hasta seis libros yo si me quiero volver a coger el arparito de mierda serán cinco y bueno pues contando que estamos en abril y que es abril de autopublicados espero no traerme demasiado pero no prometo nada absolutamente nada así que bueno vamos a coger el petate y nos vamos y 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 bueno antes de empezar a mirar libros voy a liberarme y voy a quitarme un poco de peso y voy a devolver todos esos libros que os he enseñado así que vamos a ello aquí a este mostrador tan maravilloso y esta es la comic teca como estáis viendo en este panel normalmente están las novedades los últimos libros que han llegado en este caso pues de los que hay no me llamaba mucho la atención que ya es raro esta es la zona de bueno como veréis estaba un poco dividido por temáticas por tipo de cómics aquí en esta zona está el español y aquí en este hueco tenemos a Paco Roca que ya sabéis que es un imprescindible regresa al Edén maravilla la encrucijada aún no lo he leído es parece ser una historia de seguridad social del grupo de música lo tengo muy pendiente aquí están todos juntitos los del gran Paco Roca todo bajo el sol de Ana Peñas que ya os he hablado de él y bueno a mí me gustó bastante y David Ramírez si queréis reíros y pasar un buen rato este es vuestro cómic o vuestra novela gráfica aquí encontramos Miguel Ancho Prado del que he leído un par de cosillas presas fáciles es brutal habla sobre los abuelos y los bancos que delito marinera aquí pues hoy no me llama mucho la atención nada pero mirad María y yo un cómic de una novela gráfica vamos de la que ya os hablé el año pasado de un padre con su hija autista normalmente yo me dejo guiar mucho por las portadas no me está llamando ninguna bueno ahí de fondo se ve Doña Concha que ya lo he leído también yogur con mermelada o como mi madre se hizo la ibanesa muy original Munch es una biografía del pintor que la verdad está muy guay os lo recomiendo si os gusta ese tipo de lecturas y este de para toda la vida maravilloso los dibujos de Claudio Stassi son brutales os lo recomiendo y ahí se veía Nevermore que también lo leí llévame contigo lo había visto alguna vez aquí tenéis un poco la sinopsis me llama pero atención spoiler cuando volví ya no estaba esta es la zona del fondo ahí veis hair stopper y bueno aquí es buscar porque porque está todo dispuesto de una forma que a mí no me gusta esta es la zona de rebusca que seguro que algo encuentras es más de aquí he cogido dos ejemplares aquí más lo de superhéroe y alternativo podríamos decir o algo así pone en el cartel y en esta zona pues manga bueno otra vez ya hemos vuelto de la biblio de fondo se van a escuchar tres vocecillas infantiles que tengo por hijos y a lo mejor escucháis a patatín y a patatón que son unos dibujos vale pero os quería enseñar cuál ha sido el botín de la biblioteca tal y como hemos quedado vale ya habéis visto algunos clips os he ido enseñando un poco algunos libros que ya había cogido en algún momento y que os quería recomendar sobre todo de la parte de de la comic teca porque a ver arriba está la gente estudiando y tampoco era plan de ponerme ahí a rebuscar pero bueno que bien os voy a enseñar también un libro que van a dejar los peques pero como todavía nos quedan unos días le he dicho a Lola déjamelo que le quiero echar un ojo y es este de aquí que se llama si no te gusta leer no es culpa tuya leer o no leer ese es mi problema es de Jimmy Liao es que no se verá bien con la luz y eso pero pone por detrás cada vez hay menos gente que se fije en la librería de la calle antes el interior estaba siempre abarrotado ahora cada vez viene menos gente el dueño de la librería que es un enamorado de la lectura le pide a su hijo que reúna a sus amigos que antes llenaban el local para que le diga si definitivamente ya no quieren ir a la librería a comprar y leer libros el propietario ha preparado un montón de citas famosas sobre la lectura con la esperanza de que todos compartan su amor por la lectura pero los niños no opinan igual y así da comienzo un duelo verbal entre el pasado y el presente con argumentos a favor y en contra de la lectura los adultos recurren a los tópicos y los niños se dejan llevar por la fantasía leer o no leer ese es mi problema pues bueno le echaremos un ojo a ver que tal la verdad es que tiene ilustraciones super bonitas y tiene muchas citas de estaba viendo por aquí de Neil Gaiman de Marilyn Monroe, John Le Carré, Frank Kafka un montón así que bueno pues ya os contaré a ver que tal que aunque sea infantil oye igual os interesa porque tengáis hijos o porque os guste luego me he pasado por la, como habéis visto por la Comic Tech vale y me he traído pues algunos el primero que he cogido ha sido este que se llama Problemas del Primer Mundo de Laura Pacheco como os he dicho me había leído bibliomanías y me ha gustado mucho así que voy a ver este de Problemas del Primer Mundo pone por aquí detrás si te aburras en las cenas de empresa, esperas vacaciones como agua de mayo y estás cansada de que las comidas familias te pregunten por tu novio, por un novio que no existe si el despertador te tortura, eres una víctima de las redes sociales y ya has subvencionado más de tres gimnasios, tú también tienes tus Problemas del Primer Mundo así que bueno pues parece ser que son tiras cómicas así como el de bibliomanías y bueno yo creo que lo voy a disfrutar, me lo voy a devorar porque estos son libros de estos que te lees en una sentada luego, hace cientos de miles de millones de años véase yo creo que en 2020 vale, me leí la primera parte de 2020, 2021, ahora no estoy segura la primera parte de unas de una biología de Susana Rubio nunca vi que estuviera en la biblioteca la segunda parte y hoy apareció y es todos mis amigos yo me leí todas mis amigas que era de un grupo de amigas que una de ellas, que ahora mismo no me acuerdo, no recuerdo el nombre, Noah creo o algo así era una chica que estaba haciendo un máster y entonces estaba utilizando un máster de psicología creo o algo así estaba usando a sus amigas para el máster, el trabajo de fin de máster entonces pues esta es la segunda parte y bueno pues tengo ganas de ver como acaba aquella saga, aunque ya os digo, me acuerdo de poco vale, pero yo creo que leyéndome esta segunda voy a refrescar bastante son de esas que pone aditivo leerás en 24 horas yo creo que el otro me lo leí en un fin de semana con eso os lo digo todo vamos a ver que tal este y ya os contaré me apetecía algo así tipo chiclit que no será que en casa lo tengo pero mira, pues así voy cerrando capítulos de mi vida, entre ellos esta biología y luego eso ha sido lo único que me ha salido un poco de la zona digamos de adultos o sea de libros, vale porque luego he vuelto a la comitéca otra vez y me he traído este cuando el trabajo mata de Gregory Mardot, Hubert Prolongue y Orneau de la Land o algo así, vale pone a partir de una historia real cuando el trabajo mata narra el periplo de una víctima del mundo laboral tras una larga investigación los autores nos cuentan a través de una ficción como se pone en marcha un sistema de acoso impecable en el que participan todos los niveles jerárquicos para empujar a los trabajadores a rendir al máximo de sus capacidades un sistema que los empuja a veces hasta un punto de no retorno cuando el trabajo mata es una gran obra de investigación sobre el malestar en el trabajo pues bueno, oye vamos a ver que tal estaba allí como novedad lo han cogido solamente ah bueno, me lo han cogido unas cuantas personas pero bueno, a ver que tal resulta y a ver si me interesa y luego, ya por último me he cogido otro porque ya tampoco podía coger más que es este de aquí se llama El asesino de Green River ya sabéis que dentro de la novela gráfica hay de un montón de temáticas este es True Crime Investigación pone que es el premio Hazel 2012 a la mejor obra basada en hechos reales una historia de detectives reales y pone tremendo tiene la escena inicial más terrorífica que he leído en años y la novela entera es una absorbente lectura que no te dejará ir a la cama una obra sensacional y escalofriante según Stephen King pone por aquí detrás el detective Tom Jensen estuvo 20 años preparándose para hacerle a un monstruo una sola pregunta el verano de 2013 le llegó la gran oportunidad y no voy a seguir leyendo a ver para que veáis un poco los dibujos son muy blanco y negro todo pero bueno veremos a ver que tal este se lo ha llevado bastante gente no sé si la les habrá gustado o no pero bueno esta es la otra historia que me he cogido y luego en el montón de libros han aparecido bueno uno que he recogido me han dejado ampliarlo con la con el número de usuario de Alex el del perrito de mierda se ha venido para casa y voy a ver si lo leo y lo devuelvo pero no quería yo que los recuerdos del perrito de mierda se quedaran allí y luego estaba entre medias este que es de mi hijo Mateo del que tanto se está riendo leyendas del recreo viaje por patios infinitos pues esto es de de que es pues esto es de de que es es que no pone ni la editorial o sea a ti de comic directamente y bueno pues a ver que tal dibujos así de estos de no leer mucho verdad Mateo y ya está y bueno esto ha sido todo el arsenal de cosas que hemos cogido creo que Lola también ha cogido un par de libros y Hugo se ha traído uno de Jerónimo Stilton pero esos como no estaban en el montón pues no los enseño porque vamos son libros normales ya os los enseñaremos en otro vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante que haya sido así un poco original o al menos diferente o la intención era esa espero que os haya gustado como os digo si es así no olvidéis darle a un gran like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia ¿quién? recordad que os podéis unir a quien lee premium y a quien lee plus para tener beneficios vídeos extra etcétera etcétera que abajo tenéis los links para uniros y también tendréis links de compra por si os interesa alguno de estos libros que aunque yo los he cogido de la biblioteca pues oye decir oye que yo quiero quedarme con el de bibliomanías pues os dejo abajo algunos links recordad que son links de afiliado que a vosotros no os repercuten en el precio pero a mí no me da una pequeña ayuda para mejorar el canal entre otras cosas comprar un micrófono y así mis hijos no me molestarán de fondo ni los ruidos de las obras del vecino y luego por último dejadme abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros si os ha llamado la atención alguno si habéis leído algunos de los que os he ido recomendando así con la voz en ojo que os he ido enseñando y todas esas cosas que ya sabéis que a mí me encanta leeros y que os contesto a la mayor brevedad posible y que ya paro de hablar que tengo que hacerle la cena a mis hijos que espero que os haya gustado el vídeo como os digo y nos vemos muy muy pronto en el próximo un beso muy gordo y cuidaos chao ready